como el emily 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 que se vaya emily que se vaya a chicos la odian a emily a ninguna ninguna emily fush hay bici estás vos sos parte del programa no sé si podés opinar bebé hola que se vayan las dos preferimos a el melody perdón dice no perdón no que se vaya de mí no me la fumo más dicen majito el chanchi dice que vos no dejas no dejas de hablar de ellos en los vivos sobre los programas chicos saben qué pasa le tienen miedo a mis vivos eso está pasando les tienen miedo a mis vivos porque somos un montón majo y nala nala está durmiendo en mi cama en este momento melody también no se la bancan dicen dicen si es una dicha aguante el 8 dicen cero personalidad debil a las dos banco pero emily no es por odiar es feo también no hay que odiar emily eliminada bueno qué pasó con walter porque estaba ahí en la suite con locho walter estaba walter está bien me parece o no cuando un vivo con lo chito y cuando salga del hotel chicos ojalá ojalá falte mucho no todavía qué más emily no tiene personalidad dice qué opinas de kate no opino nada en lo absoluto no opino nada la dice que lástima que vos aflojan los juegos pero son las favoritas muchos si es una pena que se aflojan los juegos porque si no me hubiera quedado mucho más igual puedo sorprender el ojo que el reality todavía no terminó y ya se la creía pero bueno si soy que no estoy en mi casa chicos no estoy en la casa del 8 que está en mi casa tocate el pelo si estás con locho no no puedo no qué opinas que se filtró todo y opino esto que me parece de cuarta que las mismas personas que boludearon al 8 y lo burlaron y todo lo estén llamando para que los rescate y encima de que les contesta filtren los los screenshots en las conversaciones entonces no a mi criterio no sé a qué están jugando si si realmente le quieren pedir disculpas o realmente quieren armar un guión para quedar como que el 8 les diga está todo bien y quedar así ante el público eso es lo que no entiendo me parece que no están jugando muy bien se lo escucha el 8 donde dicen se lo escucha el 8 estoy sola estoy una mierda no hay nadie se sintió una risa de varón dicen imposible chiquis estoy más sola que el 8 en todos contra todos tocate el pelo si se va de mili no tengo idea no les puedo apoyar nada chanchi no para decir que ustedes son los malos jaja son los verdaderos ustedes son los leales y sinceros obvio igual al chanchi no le tengo bronca no le tengo nada de bronca chanchi que hable a ver vamos elita saco un toque a mi hermana me preguntaban es tu hermana es tu hermana donde la tenías escondida yo no la pude acompañar hola mi amor no la pude acompañar ahora absoluta ahí está alejate cómo estás felicitaciones bien gracias viste en la o somos la competencia los realities el hotel versus la voz somos la competencia que no y para que me pongo no sé para poner acá la bebé está sola sí y vas a salir después no 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 tengo frío y no salgo a ningún lado ah bueno ok vamos una cosa qué onda cómo le pasas contanos de la voz cómo fue estuvo bueno muchas repas estuvo bueno estuvo bueno pero mucho nervio estás muy nerviosa sí en serio mucho nervio viste que el escenario de la tele no es el mismo que el escenario de la vida digo de un cuando hace un show es un quinto teatro de un teatro de un par de lo que sea obvio y aparte tenés a todos esos monstruos hay adelante de monstruos en buen sentido adelante y da dos vueltas con los hijos la lila sole no hay que cantar de ellos que hay que cantar delante de ellos digo si es tremendo o sea cantarle a sus espaldas no porque es todavía eso es peor eso es lo peor total y bueno que se fue el sole y ahí fue genial la mejor todo le encanta el poncho ese lo tengo el poncho dice esa frase es muy tuya majo no nació la persona que logre callarme tal cual no no nació la persona que logre callarme a mí todavía bueno espectacular mi amor eso subí el vídeo que quiero verlo queremos verlo en tu instagram que está vayan a mí y lo pueden ver y si no lo pueden ver en youtube en youtube también hay que verlo bueno seguís ahora estando no sabes cuándo vas a salir al aire todavía no ayer salí al aire no pero es no no se sabe no se sabe falta el resto de las audiciones a ciegas y después se arrancan recién las batallas muy bien espectacular y marley qué tal yo a marley lo amo viste que nosotras siempre decimos que queremos ser amigas de él es lo amo marley fumarnos un vino y fumarnos un porno de marley sería muy divertido si es un genio marley es lo más si 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 muy piola tuvo buena la experiencia la telefe canal 13 estamos acá bueno seguí con el hotel de los famosos que están bueno mi amor me encanta ese look ay que de vestida de lounge divina divina te preguntan qué opinas del 8 sele qué opinas del 8 y qué opinas de marley me cae bien el 8 o sea lo vi una sola vez cuando te fuimos a visitar un domingo que estuvimos charlando ahí un montón con papá y él creo que estaba papá sí y Juan no estaba y parece divino o sea si el 8 es así realmente como como se lo muestran como se lo ve en la tele y como en ese encuentro que tuvimos que parecía así exacto muy sencillo dulce amable si es así muy cálido si es así me encanta y me gusta no sé me gustaría como que sería una linda pareja con vos ah pero mirá que que es delirida si es así sería un lindo puñado porque aparte toca la guitarra y canta claro y vos también toca la guitarra ahora ¿qué? estás guitareando lo loco ahora cuando salga del hotel cuando salga del hotel bueno habría que ver me gustaría conocerlo dicen eso locho tiene novia Celita me parece ah locho tiene novia bueno me están diciendo ahí no locho no sé bueno dicen no sé no sé alguien que mensaje pusieron ahí de hecho la gente hola aguante majo carajo la viene el hotel de los famosos con Rote mandamos un beso bueno bueno mi amor sacaron Rote man ahí la guitarra lo arrancó la guitarra bueno te mando un beso seguimos con el otro reality reamos chau 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 por dios meu deus si vos no lo conocías de antes a quien tiene novia y es no no yo no soy la novia muchachitos tiró el palito la hermana saludame soy de Curzu cuatía corrientes Alex también con Alex también hacían linda pareja con Mujo pero el ocho divino también por más que hagan reedición de capítulos hoy se mostró en varios segmentos que el ocho es un ser de luz es un capo apá mirá el ser de luz es verdad lo que dijo Janina Torre que Walter se sobrepasó con vos y Silvina alguna sos directa y siempre respondes o sea no desmiento a Janina porque Janina siempre tiene muy buena información pero desmiento la fuente de Janina que sé quién es y están ensuciando seguramente es alguien que jugó dentro que jugó sucio dentro del hotel y sigue jugando sucio afuera del hotel ahora también porque la verdad que Walter el señor Batata es un tipo casado Andrea son mujeres lo más no 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 como da ensuciar a una persona así no da yo lo desmentí en Twitter igual ayer eso lo que me reí con Walter y lo echo hoy dicen mucho chongo como nunca bichito a ver querés salir al aire bichín te llamo estás para o no bichi peinaba pampita en el reality y cuando nos encontrábamos ahí no nos dejaban hablar porque no podíamos hablar con nadie el bich es amigo mío monifarro dijo que nunca le dijo al 8 que si hablaban mal de él por algo será chau 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 chau